Esto pasa en La Tribu, programa Algo con R Algo con R Casi 15 minutos nos quedan para las 8 de la noche y vamos a aprovechar los completos para hablar con otro compañero de la casa, Sebastián, el ruso Skolnik. Ruso, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Gracias por venirte. Por favor. Estaba haciendo memoria cuando fue la última vez que viniste, fue el año pasado. No había asumido todavía el presidente, o sí. Ay, no sé, no sabría qué decirte. Puede ser que no haya asumido, o fue en ese interín entre la primera y la segunda vuelta. Hubo uno seguro después de la primera vuelta, el aspaso, que ahí salió la nota en crisis. La patria no vio al otro. Nota que recomiendo hoy que vayan a buscar la revista Crisis. La patria no vio al otro. Hay algunas coordenadas ahí que tienen una vigencia dolorosa, diría. El ruso es sociólogo, ensayista y escritor y coordinador de ediciones de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Algún despistado o despistada que no sepa que la gran Biblioteca Nacional, que está en Agüero y Las Heras, es la Biblioteca Mariano Moreno. Así es. Está bueno aclararlo para incorporar a todos quienes están escuchando a la conversación. Ruso, hace más de 25 años que estás laburando en ese emblemático edificio de nuestra patria. Me interesa que nos cuentes la situación en la que están, porque tengo entendido que a finales de marzo, como les ha pasado a muchos estatales, dentro de los cuales me encuentro, pero no despedido, todavía, al menos, han dejado sin actividad 120 compañeros y compañeras. Quiero saber un poquito sobre eso y sobre la situación general de la Biblioteca. Bueno, es la situación que está atravesando todo el Estado, ¿no? Sesantías o discontinuidad, como le llaman, de los contratos, que son formas de expulsión del personal. A mí hay una cosa que está muy soslayada en los grandes relatos sobre las cantidades de despidos y demás, que es el hecho de qué pasa con una persona que hizo un aporte durante 10, 15, 20, 25 años a una institución y la llenó de su energía, de sus gestos, del sonido de su voz, de innovaciones laborales que propuso para ciertos lugares, y esas personas de un día para otro ya no están, por una u otra razón, porque han sido discontinuadas u obligadas a jubilarse, pero de golpe, una persona que durante 25 años hizo un aporte específico a un lugar, de las mil maneras que uno transita por los lugares, de repente ya uno mismo tiene que convivir con esa ausencia, ¿no? Es un momento muy duro, muy entristecedor en ese sentido. La biblioteca no es ajena a todos los recortes que hay en las instituciones públicas en este momento y bueno, ha hecho actividades, ha denunciado la cuestión, pero bueno, nada, le cabe la de la ley, digamos, la de todas las instituciones y realmente es una situación dolorosa por esto que te decía, pero también porque es una institución que es contemporánea a la nación, previa a la nación inclusive. Eso quería preguntarte, porque uno puede sospechar la importancia que tiene, pero quiero que me cuentes vos cuál es la importancia que tiene la biblioteca, un poco sus roles y su función en términos culturales, diría hasta patrimoniales. Mira, por un lado tiene funciones formales que son las de albergar, custodiar, preservar el patrimonio édito de la Argentina, pero al mismo tiempo tiene una historia muy convulsionada la biblioteca desde su fundación. Fue fundada por Mariano Moreno, tuvo grandes directores, polémicos y grandes, polémicos en el sentido de que intervinieron en la esfera pública de manera decisiva. Por ejemplo, Paul Gursac, que era un francés, amigo de Roca, que era un gran intelectual, un gran escritor, conservador, y que estuvo en la biblioteca como director durante unos más de 20 años y fue realmente un personaje decisivo en la cultura argentina, que fundó la revista La Biblioteca, inauguró la sede de la Calle México, que iba a ser dedicada a la Lotería Nacional, y él mismo logró, a través de unas influencias, lograr que se la cedan para La Biblioteca Nacional. En esa misma sede se pueden ver imágenes de Borges, porque Borges fue director de La Biblioteca en esa sede, y se gestó toda la cultura del principio del siglo XX hasta, digamos, los años 70, se amazó en esas salas de lectura con esos directores, con Gursac, con Borges, con Martínez Ubiría, Gustavo Martínez Ubiría, que era un antisemita confeso y complejo, digamos, Hugo Wasth era su seudónimo literario, que además de producir una interpretación que contradecía el hecho de que La Biblioteca fue fundada por Mariano Moreno, atribuyéndole a los curas de la época la fundación de La Biblioteca, puesto que las grandes colecciones que poblaban los anaqueles de La Biblioteca pertenecían a los curas, un poco porque la cedían para constituir La Biblioteca, y otro poco porque también Moreno mandaba expropiar aquellas bibliotecas que los curas no entregaban, digamos. Claro. Es decir, que La Biblioteca es una institución creada, sus orígenes están en la guerra, en la guerra de la independencia, en la guerra por la constitución de la nación, en la ilustración del pueblo, había una división del trabajo, Saavedra se encargaba del ejército y Moreno de La Biblioteca, son las dos grandes instituciones que presiden a La Nación, y La Biblioteca tiene ese origen tumultuoso, por decirlo de alguna manera, siempre se piensa que Las Bibliotecas son lugares tranquilos. La Biblioteca Nacional no tiene una historia tranquila, porque intervino decisivamente de mil maneras en la cultura argentina, y siempre manteniendo un sesgo polémico, en donde las grandes voces de la crítica argentina resonaban en sus anaqueles y en sus mesas de estudio, digamos. Siempre un terreno de disputa. Bueno, un poco las ediciones que ustedes tienen, vos lo mencionás, es como una especie de editorial independiente dentro del Estado, digamos. Bueno, porque se... No es que retoma la narrativa oficial y tal. Y bueno, la preocupación siempre fue en esa alianza que venía entre Horacio González, que traía, que se puede considerar no solo el gran pensador argentino, sino el gran editor argentino, porque la propuesta de él ya estaba, digamos, en mente a partir de todos sus trabajos sobre la cultura argentina, que se pueden rastrear en su libro Restos Pampianos, que es un gran libro, muy recomendable. Y bueno, quienes veníamos del campo de las ediciones independientes, ahí se armó una cosa muy linda, porque gracias y a pesar del Estado, se hizo algo, digamos, que hablaba, que podía dialogar con las editoriales independientes, pero que hablaba también, o se buscaba rescatar el lenguaje de la crítica cultural argentina, la crítica literaria, las literaturas menores, los personajes y los pensadores que nunca estuvieron puestos en el primer plano de una institución público estatal, digamos. ¿Cómo era Horacio en el trato cotidiano? Porque era un compañero de trabajo, digamos. Probablemente, quizás un superior directo, como nos pasa a los estatales, que tenemos superiores directos. ¿A vos te tocó Horacio en ese caso? Bueno, es un caso muy especial, porque primero yo lo conocí a la Facultad de Ciencias Sociales, de la mítica Facultad de Marcelo T. Alvear y Uriburu. Escuchaba que antes hablaban de la marcha de mañana, y realmente hay que investigar esa Facultad de Ciencias Sociales, la que transcurrió en los años 90, en Marcelo T. Alvear y Uriburu, porque es una imagen muy linda y compleja de lo que puede ser un movimiento de defensa de la universidad pública al mismo tiempo que se la critica. Creo que ahí se puso en práctica un movimiento muy complejo, que es el de pensar que las instituciones solo se defienden si son capaces de autoexaminarse. Y Horacio fundó, bueno, yo estaba en agrupaciones estudiantiles independientes en ese momento, venía de ese mundo, y Horacio era un personaje que en los pasillos, en los bares, en sus clases disparatadas, y a través de todo tipo de intervenciones públicas, lograba producir una imagen muy noble de las instituciones, que llevó a la Biblioteca Nacional. Hay que decir que Horacio no dejó sus convicciones en la puerta a la Biblioteca Nacional, sino que las trasladó a la Biblioteca Nacional. Yo he visto muchos funcionarios que cambiaron en las instituciones públicas. Horacio no, trasladó un poco lo que hacían sociales a la Biblioteca Nacional. Por esa razón era un trato, una gestión de puertas abiertas. Vino a quilombificar un poco la Biblioteca Nacional, a deshacer su rigidez, a volverla porosa, a ponerla en diálogo con la sociedad, con las culturas críticas, con la compleja situación en la cual el Estado reconocía aquellos personajes que había combatido en el pasado. Entonces ahí había todo un dilema. ¿Cómo recuperar voces críticas que el Estado persiguió y combatió desde una editorial que se sostenía en los fondos públicos estatales, pero que a la vez no se contentaba con hablar la lengua estatal, sino que buscaba, digamos, producir una lengua crítica con esos legados? Para quienes no nos están viendo, estamos en compañía de Sebastián, el ruso Skolnik. Ruso, en aquella visita que vos hiciste tras Las Pazos, donde veníamos un poco estupefactos porque Javier Milei había reunido sus primeros 8 millones de apoyos, acá y en esa nota que escribiste para Revista Crisis, La Patria no vio al otro, decís y leo textual, hoy el ultracapitalismo es el que ofrece voz a los humillados para perpetrar su venganza. Han pasado más de cuatro meses desde que este gobierno asumió y me interesa consultarte sencillamente qué características tiene esta venganza efectiva que vos señalabas en aquel septiembre y que hoy está en curso. Bueno, es una situación extraña porque quienes son los conductores de la crítica a la democracia, crítica que nosotros nos criamos haciendo en todos los años, las décadas precedentes, quienes hoy llevan adelante la crítica a la democracia son los ultracapitalistas neoliberales, digamos, los personajes de la adaptación de la Argentina al rol que le toca en el mercado mundial, una subordinación a las empresas transnacionales y demás. Esa es la paradoja, que da la impresión de que está partida la sociedad y que todos aquellos que venimos de una cultura democrática compleja que es la de la post-dictadura, que es la democracia, como diría Alejandro Horowitz, de la derrota, de esa democracia, de un sistema de valores, de un sistema de luchas, de un sistema de solidaridades, de un sistema de la crítica, de una idea de la conversación pública, todas esas ideas me parece que empiezan a ser refutadas por una lógica de la crueldad cuyos mecanismos de legitimidad no se sostienen en las mismas cosas que nosotros creíamos y practicábamos como formas de legitimidades públicas. Me parece que ahí hay una fractura muy grande y que el tiempo dirá de qué manera esto, digamos, se revierte pero por lo que hay en marcha es un sistema de desposesión popular gigantesco. Y bueno, ahí se dirime la cosa, digamos. Tengo tiempo para una más. Otra de las cosas que afirmaste por entonces y que hoy es interesante pensarlo de vuelta, sobre todo previa a una gran movilización como la que aparenta ser mañana, después de esas acciones que hicieron en la Biblioteca Nacional, en ese momento decías hay una derrota de la política de los cuerpos y hay como una retracción sobre una suerte de burbuja en la que nos vinculamos con lo público y demás. ¿Cómo estás encontrando ese plano hoy por hoy? Bueno, yo pienso que hay atisbos de recuperar el encuentro corporal porque se piensa que sin los cuerpos no hay política, ¿no? Yo creo que eso es una... La condición de la política es que los cuerpos se reúnan de cierta manera para producir sentidos. Hay una pregunta de qué es la experiencia colectiva, la experiencia humana cuando prescinde del mundo táctil. ¿Cómo se elabora un sentido cuando ya no tenés el mundo táctil que te dicta, digamos, la sensación, que preside la sensación? Entonces, me parece que es un momento crucial donde se pone en juego justamente la capacidad que tengamos de volver al cuerpo como índice de la política y salir un poco del mundo de las imágenes que producen sensaciones demasiado caotizadas para nuestra imaginación. Entonces, creo que ahí hay una cosa... No estoy hablando de renunciar a las redes sociales ni todas esas cosas, pero me da la impresión de que hay que restablecer la soberanía del cuerpo sobre los afectos y los sentimientos y el mundo de las sensaciones porque de ahí surgirán nuevos sentidos colectivos diferentes a los que están hoy en curso. Sin hacer futurología, Ruso, mirás para adelante y hay algo que te produzca algún entusiasmo, ves algo de lo que se está cocinando hoy incluso en las movilizaciones o en algunas referencias que pueden reunir algunas simpatias políticas o apoyos que pueda ser conducente hacia adelante para construir una alternativa que valga la pena o todavía es temprano. Mirá, yo te voy a decir varias cosas. La primera es que la situación en general es un desastre, ¿no? Que no descubría nada diciendo esto. En segundo lugar, que los desastres habilitan cosas importantes. Claro. O sea, cuando no tenés un modelo político que te englobe, te conduzca y te vuelva perezoso, estás obligado a salir e inventar en la acción misma, ¿no? Nada que esperar. Nada que esperar, exactamente. Un libro que recomiendo mucho. Un libro. No, y yo creo que ahora empiezo a ver una libertad para discutirlo todo de vuelta, digamos, ¿no? Me parece que eso se empieza a ver. Lo que pasa es que se hace sobre el diagnóstico de Millet, que ya destruyó todo aquello de lo que venimos. Entonces, me parece que hay que dar un paso más, que es la reunión de los cuerpos que produzcan sentidos nuevos. Y esos sentidos, me parece que no van a estar obedeciendo un modelo político precedente, que además ya entró en crisis, sino que va a tener que inventar su forma política. Nadie sabe cómo es la forma política, pero estamos obligados a llamarla, a rodearla, a ser precursores de algo que no sabemos qué es lo que será. Y me parece que esa tarea es imprescindible, impostergable y única, y ahí es necesaria. Firma Sebastián el Ruso Skolnick, sociólogo, ensayista y escritor. Cuando decíamos Nada que esperar nos referíamos a Historia de una amistad política. Su título es Nada que esperar, editado por Tinta Limón y Cordero Editor. Ruso, gracias por el paso por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pasó Sebastián Skolnick por algo con R. Arroba algo con R en Instagram. Arroba algo y en bajo con R en Twitter. Esto pasa en La Tribu.